Estados Unidos dijo que enviará 31 tanques de batalla Abrams de 70 toneladas a Ucrania, mientras que Alemania anunció que enviará 14 tanques Leopard 2, armas de batalla para asistir al país en la guerra contra Rusia. Los tanques M1 Abrams han liderado los asaltos de batalla estadounidenses durante décadas. El tanque tiene un blindaje grueso, un cañón principal de 120 milímetros, capacidad para perforar blindajes, sistemas de puntería avanzados, ruedas de orugas gruesas y un motor de turbina de 1.500 caballos de fuerza con una velocidad máxima de alrededor de 42 kilómetros por hora. El momento tanto para la entrega de los tanques a Ucrania como para el entrenamiento de las tropas ucranianas es confuso. Los funcionarios solo dicen que llevará muchos meses entregar los tanques, pero que los Leopard llegarán más rápido. Por su parte, el Pentágono confirmó que ya está desarrollando un programa de entrenamiento. Queremos asegurarnos de que caigan en manos preparadas y que los ucranianos sepan cómo usarlos, sepan cómo mantenerlos en funcionamiento y tengan la cadena lista para repuestos y suministros. Según explican las fuerzas ucranianas, tendrán que pasar por meses de entrenamiento para así aprender cómo operar sus sistemas más complejos y cómo mantenerlos en funcionamiento y con combustible. El motor a reacción de los Abrams necesita cientos de galones de combustible para funcionar. Mientras que un Abrams puede atravesar la nieve y el barro sin ningún problema, los camiones de combustible no lo pueden hacer y la demanda de combustible podría crear una pesadilla logística para las fuerzas ucranianas. Si bien los tanques son de gran ayuda, los analistas militares agregan que no hay una sola arma que determine el resultado de esta guerra.